El abogado patrocinante Con esto va a poder ver todo lo que usted quiera ver ¿Verdás? ¿Usted tiene un pariente abogado? Es que es un apellido bastante común Usted es el que llamó por teléfono más temprano Sí, porque está buscando a la escribana Bueno, yo ya le dije que la escribana no está ¿Por qué te rebelaste contra mí? El carnicero de la matanza Fue un crimen pasional, un voto ¡Qué sorpresa! ¿Cómo llevo hasta acá? ¿Qué embarazo? El médico no se había dicho que lo había perdido Una llamada telefónica le advierte que su mujer lo engaña ¿Hola? ¿Hola? Estoy un buen chavazo Porque acaba de matar a los dos Pensando en ese intruso que habría su muerte ¿Vas a ir a buscar entonces? Tocaba a su esposa Parece ser que el tipo los enganchó ¿Qué hacen todavía levantados? Mi amor, estábamos charlando, nada más Nunca tuve necesidad de matar a alguien Y yo ¿Vos querés tener ese bebé? ¿Pero cómo me podés preguntar una cosa así? ¿Qué? ¿Qué?